Muy bien, bueno, pues vamos a empezar ya el webinar, vamos a ver hoy es una introducción también de lo que es Trimble Connect, ¿vale? Y después del flujo de trabajo entre el Tecla y Trimble Connect, ¿vale? Al final de este webinar, pues haremos unos cinco céntimos de las preguntas que tengáis, ¿vale? De poder resolver todas vuestras dudas, ¿vale? Que quedara alguna en el tintero, pues siempre nos la podéis enviar por correo y la resolveremos pues sin ninguna duda. Lo que os comentaba, yo os voy a llevar en este webinar y cualquier duda que tengáis, pues al final lo veremos. Entonces, un poco vamos a definir la problemática actual que tenemos y que podemos resolver en Trimble Connect, ¿vale? El mayor problema que tenemos ahora es cómo resolvemos la comunicación entre los diferentes agentes de un proyecto, además de centralizar toda la información en una misma herramienta, lo que nos lleva a una trazabilidad completa de la web, ¿vale? Ahora mismo, ¿vale? Lo que vemos ahora es una organización, ¿vale? Si sois una fábrica, una ingeniería, una arquitectura, ¿vale? Pues seréis varios usuarios que colaboráis dentro de un mismo proyecto, ¿vale? Entonces, esta documentación pasa de un usuario a otro, ¿vale? Se forman revisiones, se forman documentos, ya no solo de teclas, sino words, excels, emails, emails, todo tipo de información que se comparte dentro de los mismos usuarios dentro de la misma empresa. Pero cada vez que se hace más grande ese proyecto, ¿vale? Vienen más agentes, ¿vale? Que son los agentes externos o bien otras empresas que podrían ser, si somos por ejemplo un fabricante, pues entraría la ingeniería, entraría la arquitectura, ¿vale? Todos los agentes exteriores, pero además dentro de nuestra misma corporación, pues tenemos la fábrica, los montadores, todos estos también intervienen y también utilizan información de ese proyecto, ¿vale? Y ese proyecto se sigue compartiendo, ya lo digo, desde el interior, desde lo que podría ser una oficina técnica a la fábrica, al montador, ¿vale? Hasta llegar a la obra. Todos ellos necesitan compartir esa información, necesitan tenerla centralizada en un punto, porque ahora mismo lo que nos pasa es que todos ellos tienen un montón de información, pero tenemos mucha incertidumbre. Lo que no sabemos, podemos tener una inquietud de saber si la última actualización ha llegado al usuario al que yo se la envíe, si realmente está trabajando con la última o con la penúltima actualización. Y claro, eso hace, pues que si realmente no está con la última actualización, pues tengamos represos, retrabajos, muchos más cambios, que el cambio se haya hecho dos veces, por ejemplo, por tanto tenemos más riesgos, ¿vale? Y al hacer más retrabajo, pues tenemos más sobrecostes, ¿vale? Todo ello es lo que pretendemos solventar dentro de TrimbleConnect, ¿vale? TrimbleConnect al final no deja de ser una nube, ¿vale? Una nube en donde nosotros compartimos toda esa información, ¿vale? Esta información puede ser cargada por todos los usuarios o que un usuario vaya cargando esa información a la nube y tener toda esa información centralizada, poder descargar y tener la última versión al instante, ¿vale? Y no tener que estar pendiente de, me lo mandarán, no me lo mandarán, lo he perdido o está en cualquier lugar. Además, fijaros que aquí nos aparece una llave en cada uno de estos usuarios. ¿Por qué? Porque cada uno tiene acceso a su parte o a la parte que queramos compartir, ¿vale? Por ejemplo, la fábrica a lo mejor no tiene por qué tener acceso a todo el proyecto, a lo mejor pues solo queremos que tenga acceso a una fase o a una serie de documentos o a una serie de carpetas, ¿vale? Igual pasará con la parte de montaje, ¿vale? Entonces eso lo podemos sesionar dentro de lo que es Trimble Connect. Aquí vemos que, bueno, ya no solo en una fábrica, ¿vale? O un prefabricador, sino que podemos incluir todo lo que es la planificación, la construcción, añadir modelos de ingeniería, modelos de diseño y tener toda la trazabilidad dentro de Trimble Connect. Por tanto, Trimble Connect es una plataforma de colaboración con una única fuente de información, ¿vale? Lo que hace pues que tengamos todo el proyecto centralizado, ¿vale? Y sin duda de que tenemos la última información. Entonces, pues todo ese proyecto está subido de la nube, ¿vale? Bien, es una plataforma colaborativa y de esta manera pues eso, tenemos toda la información actualizada, que todas las personas actúan sobre el proyecto tengan acceso en cualquier momento del proyecto y al instante. Esto es lo más importante, ¿vale? ¿Y cómo podemos compartir toda esa información? Pues bueno, toda esta información, como os comentaba, la tenemos en la nube y podemos acceder a esta mediante las aplicaciones de Trimble Connect escritorio, Trimble Connect móvil para ISO y para Android, Trimble Connect web y luego las HoloLens de Microsoft, ¿vale? Entonces, todo esto, ¿vale? Que al final es una herramienta colaborativa, ¿vale? Lo tenéis actualizado en cualquiera de estos dispositivos y entonces siempre tenéis lo último, ¿vale? Bueno, esta era una pequeña introducción del potencial de Trimble Connect, ¿vale? Al final, lo que comentábamos, gestor documental y también visualizador, ¿vale? Además de llevar la trazabilidad del proyecto, que eso es realmente importante. Entonces, en ese ejemplo que vamos a ver o en estos ejemplos que vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos enlazar toda esta información, ¿vale? Cómo podemos sincronizar nuestros modelos a Trimble Connect, ¿vale? Hoy nos centraremos en cómo pasar de tecla a Trimble Connect y de Trimble Connect a tecla, ¿vale? Trimble Connect todavía no lo podemos usar con otros programas y podemos, pero de diseño, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en tecla, Trimble Connect, porque además tecla, digamos, que es el software para prefabricadores que de momento pues más se usa, ¿vale? También vamos a ver cómo enviamos o exportamos información de tecla, tanto referencias externas a Trimble Connect, ¿vale? Y cómo lo podemos importar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, he puesto un pequeño ejemplo de a lo mejor poner planos de replanteo de un modelo que no tiene por qué ser de tecla, ¿vale? Y que se exporta de ese programa para importarlo a Trimble Connect y luego volverlo al tecla, ¿vale? De esta manera, pues siempre tienes el modelo estructural actualizado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como prefabricador seguramente recibiríamos un arquitectónico para hacer nuestro modelo, ¿vale? Pues este proyecto, ¿vale? Lo primero que haríamos es crear un proyecto en Trimble Connect, ¿vale? Que en donde nuestra arquitectura, nuestra ingeniería nos pondría ahí nuestra base de referencia para llevarlo al tecla y empezar a modelar nuestro proyecto ya ejecutivo, ¿vale? Para después sacar las planillas y llevarlo ahora. Pasaría todo por ahí. Después, finalmente, vamos a ver cómo realizamos un estado de los objetos dentro del tecla, ¿vale? Y finalmente tendremos un modelo híbrido. Aquí lo que vemos es un modelo 3D dentro ya del Trimble Connect combinado con planos 2D, ¿vale? Entonces, ya vamos a lo que es la práctica. Lo que veremos, lo que he comentado. Exportación, lo primero es la exportación de un modelo de tecla a Trimble Connect, ¿vale? Después vamos a abrir Trimble Connect web para gestionar nuestros usuarios, para crear grupos, ¿vale? Después vamos a ver cómo se estructura un modelo de carpetas dentro de Trimble Connect, ¿vale? Y cómo se enlaza esto dentro del tecla después, ¿vale? Todo lo que tengamos en Trimble Connect se puede descargar o se puede exportar a tecla y luego veremos cómo crear un to-do y veremos la trazabilidad del proyecto, ¿vale? Entonces, sería la primera fase de este webinar. Entonces, veamos. Vamos ahora a crear el enlace de tecla Trimble Connect, lo podemos hacer desde nuestra pestaña Conector o desde Archivo Exportar, Trimble Connect, ¿vale? Entonces, vamos desde el conector ya que tenemos el acceso directo, ¿vale? Y aquí nos abrirá una ventana en la que nos conectará el Trimble Connect con, perdón, el tecla con el Trimble Connect. ¿Vale? Aquí si le damos al más, ¿vale? Nos dirá en qué servidor queremos añadir este modelo. Nosotros como estamos en un entorno europeo, pues escogeremos el servidor Europa. Escogeremos un nombre para ese proyecto, por ejemplo, ejemplo Andece, ya que estamos aquí un poco de colaboración también y le diremos a crear. ¿Vale? Entonces, una vez que ya se ha creado, ahora ya se ha creado una carpeta dentro del Trimble Connect, podemos crear subcarpetas. Simplemente dándole al más, creamos una subcarpeta donde nosotros queramos añadir los IFCs de nuestro proyecto. Entonces, aquí escribimos IFC, que será el nombre de la carpeta, y crear. Le damos a OK y ya tendremos la carpeta creada. Dentro de esta carpeta le daremos a exportar. Y aquí es donde se exportará el IFC del tecla para Trimble Connect. Le damos un nombre a ese IFC, lo podemos decir de todo el modelo, o mediante un filtro o selección. Si escogemos filtro, tendríamos que escoger qué tipo de filtro. Y aquí es una exportación, el tipo de exportación a IFC. ¿Vale? Porque dentro del tecla podemos hacer una exportación en base a elementos, o sea, en base a los atributos que queremos exportar. ¿Vale? Y eso es importante indicar, pues, que queremos exportar las unidades de colada. Vemos, aquí ya tenemos la primera revisión. A medida que se vaya exportando más revisiones, vamos a tener una serie de IFCs donde tenemos toda la revisión acumulada. Entonces, si vamos a lo que os comentaba de la configuración, lo importante es que le indiquéis que queréis Assemble. Por eso hemos cogido esa configuración. ¿Vale? Es muy, muy importante. Si no, si eran elementos por separado, no queremos una columna y una ménsula suelta. ¿Vale? Muy bien. Vale. Volvamos un momentito. Entonces, hemos visto el primer paso, ¿vale? Que es exportamos un modelo de tecla a TrimbleConnect. ¿Vale? Ahora lo que haremos es, me salgo de la presentación, ¿vale? Y vamos a ir a la web. ¿Vale? Aquí tenemos TrimbleConnect web. ¿Vale? Simplemente con que escribáis TrimbleConnect, ¿vale? Os tenéis que loggear y os aparecerá ya, aquí es donde uno tiene, pues, todos sus proyectos. ¿Vale? Para seguir con este ejemplo, ¿vale? Iremos a un ejemplo donde ya se han creado una serie de carpetas, un poco más completo que no, uno de cero, con el que te enseñaba ahora. Pero bueno. Entonces, una vez que ya estamos dentro de TrimbleConnect web, lo que os comentaba, vamos a equipo. Y aquí nosotros podemos crear nuestros equipos y nuestros grupos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo prefabricado, podía añadir en el más, más grupos. Por ejemplo, arquitectura, enviar, ¿vale? Podemos crear otro más, ingeniería. O si fuéramos una fábrica, podríamos crear varios subgrupos, oficina técnica, fábrica y montaje. Y cada uno de ellos podría tener una serie de elementos, por ejemplo, hay de elementos, perdona, de usuario, ¿vale? Si por ejemplo, yo pincho sobre Alejandro, le podría indicar que lo quiero en el grupo, por ejemplo, de arquitectura. Vale, ya me sale aquí y le diría añadir. Entonces, este usuario recibirá un correo en el que le indicarán que se ha asignado a un grupo que se llama arquitectura, ¿vale? Entonces, cada uno de estos grupos y cada uno de los usuarios, pues tendrá acceso a sus carpetas, a su entorno, ¿vale? Entonces, y creo que una cosa importante es que cuando realizamos una tarea dentro del Team del Connect, también es importante que podamos decirle que envíe esa tarea a todos los que pertenecen a ese grupo o a una persona de ese grupo, ¿vale? Esto también es importante, ¿vale? Muy bien. Si nosotros... Aquí sería, vale. Si nosotros tenemos, digamos, esta estructura de... y queremos invitar a más gente, pues le diríamos invitar, ¿vale? Dentro de invitar, ¿vale? Ese invita por correo, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero invitar aquí a alguien... ¿Vale? Yo le digo a qué grupo va a pertenecer, por ejemplo, al grupo de ingeniería y aquí, pues, le podemos indicar si es un usuario o será administrador. En este caso, que es usuario y le indicaremos enviar, ¿vale? Entonces, ahora ya tenemos otro usuario dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Obviamente, también lo podemos quitar del proyecto. Enviar, pues, ya no estará o ya no participará en este proyecto. Muy bien. Entonces, también, ¿cómo vemos la actividad de nuestro proyecto? Si vamos a actividad, que es la trazabilidad de nuestro proyecto, lo veremos aquí. Aquí veremos, pues, todas las tareas que tenemos asignadas, ya no solo a nosotros, a todos los compañeros y todo lo que hayamos hecho, todo lo que hemos añadido en este proyecto, todo. Aquí tenemos todo el seguimiento al minuto y a la hora de lo que hemos hecho en este proyecto. Vamos a crear ahora un todo para ver también cómo crear tareas en el proyecto. Entonces, para ello, iremos a Archivo, Explorador y aquí vemos, como hemos visto al principio, cuando se nos abre el triple connect o el proyecto, vemos nuestra estructura de carpeta de carpeta, ¿vale? Yo, por ejemplo, sea que el IFC nave es el IFC del propio modelo y dentro de referencias, aquí podemos tener otros modelos, ¿vale? Si nosotros queremos añadir un modelo dentro de Trimble Connect, ¿vale? Por ejemplo, ya lo tengo preparado dentro de referencias, ¿vale? Quiero poner un modelo de instalaciones para ver que realmente los huecos caen en la situación adecuada. Entonces, simplemente es arrastrar y se subirá ese archivo IFC o cualquier extensión que nosotros tengamos, ¿vale? Entonces, aquí pincharemos a este modelo y yo quiero abrir, obviamente, el IFC de piping o de instalaciones y luego quiero abrir el IFC de la nave. Fijaros que aquí nos aparece como un gestor de los documentos pues que nosotros queremos abrir, ¿vale? Y aquí pues le digo visor del 3D. Entonces, como quiero ver los dos que tenía seleccionados, pues ahora me abrí ya los dos IFCs. Muy bien, ¿veis? Aquí los tenemos y efectivamente pues vemos los dos modelos, ¿vale? Aquí ya podríamos hacer un control de choques dentro del Trimble Connect mismo, ¿vale? Para no tener que salir de la plataforma, ¿vale? Pero bueno, así a bote pronto uno ya ve que aquí hay un choque, ¿no? Entonces, aquí habrá una tarea, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es acercarnos, ¿vale? Dentro del mismo Trimble Connect podemos añadir marcas, ¿vale? Podemos añadir texto, ¿vale? O si no, si no queremos hacer nada más porque ya es suficientemente visible, pues creamos una tarea, ¿vale? Pues nos vamos aquí a tareas, ¿vale? Y le damos a añadir una tarea, ¿vale? Aquí le daríamos un texto, interferencia, instalaciones, ¿vale? Y aquí le diremos crear la fecha de vencimiento que queramos añadir, le diremos una prioridad, normal, alta, crítica, en este caso crítica, ¿vale? Le podemos indicar un tipo que es error, ¿vale? Sería una manera de filtrar las tareas, ¿vale? Entonces, le diremos guardar, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestra tarea creada, entonces, si nosotros volviéramos, supongamos a una vista cualquiera y vamos a la tarea, nos llevará enseguida sobre del error para que lo podamos corregir, ¿vale? Bueno, hemos creado una tarea, entonces, vamos a ir ahora en el tecla, abrimos un momento el tecla, vamos a ir a Trimble Connect, Conector, y aquí veremos ahora que se ha enlazado tanto lo que teníamos en el tecla como lo que, perdón, lo que teníamos en Trimble Connect, ahora vendrá la tecla. Además, fijaros que en la referencia externa, aquí no tenemos un módulo de instalaciones, nosotros lo podemos descargar dentro, desde Trimble Connect, ¿vale? Lo primero sería ver las tareas dentro de, que hemos creado, entonces, vamos al conector y aquí tenemos la herramienta de Tareas, ¿vale? Vamos aquí y vemos la tarea que acabamos de crear, Interferencia de instalación. Si le damos doble clic, vemos el problema y si picamos sobre de la imagen, nos llevará a la parte del problema, pero como aquí no tenemos la referencia externa, pues no lo podemos ver, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues deberemos de abrir dentro de las carpetas, veíamos que teníamos un fichero que era referencias, ¿vale? Pero dentro de las referencias tenemos uno que es piping, que no está descargado, ¿vale? Esto lo teníamos dentro de Trimble Connect, pero no lo tenemos dentro del tecla, entonces, simplemente le pinchamos y ya nos aparecerá aquí. Por tanto, lo que os comentaba, simplemente todo lo que se suba a Trimble Connect lo podréis tener dentro del tecla. Fijaros que aquí yo solo tengo dos carpetas, pero si vamos al más y entro dentro del proyecto, yo puedo descargarme la carpeta que quiero, lo que pasa es que no me interesa tener aquí, por ejemplo, la carpeta dentro del tecla de los drawings porque ya estaba. Estas carpetas que hemos aquí, veremos al final, que las podemos exportar, en este caso del tecla, a Trimble Connect para enlazar lo que serían los planos ya creados en tecla en Trimble Connect en cada uno de los objetos. Lo veremos un poquito más adelante. Bueno, bueno, entonces, aquí hemos visto un poco el enlace entre Trimble Connect Web y tecla. Vamos a ir un poquito más allá y ver cómo podemos hacer que un usuario solo tenga acceso a un IFC o mandar un link al cliente. Esto es importante porque si vosotros queréis vender, en lugar de pasar un PDF 3D, que esto se suele hacer, puedes pasar directamente un Trimble Connect de forma gratuita. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Volvemos a la carpeta del modelo. Aunque la tenía aquí abierta, volvemos a la carpeta del modelo. Y aquí, ¿veis que antes hemos seleccionado los dos ficheros? En este caso, simplemente quiero que el cliente tenga el IFC de la nave, no el de instalaciones. Me quedo con el de la nave y aquí a compartir tenemos varias opciones. Una que es compartir a un usuario según un vínculo o compartir un usuario indicando una sesión o miembros específicos del proyecto. Si tú le picas aquí, es lo que te va a pedir, es un correo electrónico o una persona que ya esté vinculada dentro del proyecto y se le enviará un correo para unirse. En este caso, lo que vamos a hacer es un link. Yo no soy una persona que esté vinculada al proyecto porque a lo mejor aún no se ha vendido este proyecto. Simplemente quiero que lo vea. Entonces, en este caso, le diré que tenga dos días para poder verlo. Le diré que solo puede verlo, no quiero que lo pueda descargar. Y aquí escribiré un correo electrónico. En este caso, pondré el mío. Y le diré compartir. En este caso, lo que hace es crearme un vínculo en el que yo ahora, con control C, lo puedo copiar a un correo. ¿Por qué se hace así? Lo podría enviar directamente por correo, como os he comentado antes. Pero bueno, es para que veáis ahora mismo que si yo copio aquí el enlace, vosotros solo tendréis acceso, bueno, vosotros o vuestro cliente, tendrá acceso solo a ese IFC. Si veis, no hay una estructura de carpetas. Solo hay el IFC en cuestión en el que él o ella solo podrá rotar, visualizar, crear a lo mejor un plano por aquí, en el que para poder ver más o menos, o con más o menos profundidad la obra, pero no podrá, no tiene acceso a más información. Esto lo digo porque es importante también el saber compartir dentro de Trimble Commons. Vale, entonces, saltamos a ver cómo sería, porque todo lo hemos hecho en Trimble Connect Web, vamos a Trimble Connect Escritorio. Fijaros que es exactamente lo mismo, lo que cambia un poquitín, el tema de que, bueno, aquí a la derecha vemos las tareas, incluso las tareas que acabamos de crear, pues me aparecerán aquí, y aquí la estructura de carpetas. Pero, ¿cómo vemos dos IFCs? Pues seleccionaremos, entraremos dentro de lo que es el proyecto, y en donde dice Modelos, fijaros que aquí nos aparece todo lo que está dentro de las subcarpetas, entonces aquí vamos a seleccionar modelos, y yo le diría, mira, no quiero ver estas carpetas, solo quiero ver, digamos, el IFC del tecla, y el del piping. Entonces, ahora al cerrar esto, me aparecerá este y el, no, este no lo tenemos. Entonces, este es el IFC de la nave, el que ya veo, y el del piping, por eso se ven los dos. Así es como correlacionaríamos los dos tipos de IFCs. ¿Vale? Bueno, entonces ya llegados a este punto, aquí lo que os voy a introducir es, que igual que hemos visto que podemos coordinar diferentes IFCs, también podemos coordinar el IFC con el plano. Si nosotros hemos vinculado un plano, que lo veremos justo en un momento, pero en este caso aquí ya está vinculado, creo que vamos a verlo ya que vemos aquí la coordinación. Si nosotros sabemos que este elemento, pues es el elemento VC10, ¿vale? Porque dentro del tecla aquí veremos toda la información, con todos los pesos, dónde se encuentra el modelo, etc. Todo lo que quedamos lo tenemos aquí. Entonces, si vamos a lo que es el modelo, seleccionar el modelo, nosotros podemos seleccionar esto con su plano en 3D, que sería el VC10. Vamos a ver si lo vemos rápido. VC10, 1, aquí. ¿Vale? Cerrar. Entonces podemos ver este plano con este elemento. Le diremos mostrar solo con este plano, y tenemos una imagen aquí en 3D de lo que es el propio objeto, sin tener la necesidad de tener que imprimir tantos planos. Bueno, en algunas fábricas europeas ya están usando este visor para no tener que imprimir el plano, sino que todo va coordinado desde Trimble Connect. ¿Vale? Y esto no lo tiene que hacer cada vez el usuario, sino que esto se lo puede ir guardando en listas. Creo una lista nueva, aquí le doy el nombre que quiero, ¿vale? Entonces yo puedo volver al modelo original, por ejemplo, puedo volver a este modelo original, como podría entrar a la vista donde solo se encuentra este objeto. ¿Vale? Y crear diferentes vistas y demás. ¿Vale? Pero bueno, esto digamos que sería una pincelada de lo que podríais ver dentro de Trimble Connect Desktop, que me parece que está bastante bien. ¿Vale? Además, viendo un poquito ya lo que es el tema de las vistas, ¿vale? Que, por ejemplo, yo aquí ya tengo un grupo de vistas creado donde lo que os comentaba antes que a modo comercial pues es bastante bueno o intuitivo el poder enseñarle a la gente pues un modelo en 3D, ¿no? Entonces aquí podemos hacer una pequeña presentación ¿Vale? Mediante vistas de cómo es nuestra nave y enseñar con más detalle al cliente que seguro que lo agradecerá haciendo algún corte o poniendo alguna marca, ¿vale? De lo que es vuestro proyecto. En cualquier momento pues podéis parar la presentación. ¿Vale? Muy bien. Si nosotros siguiendo en esta filosofía de querer vender nuestro proyecto dentro de modelos aquí tenéis un visor que es un visor de textura. ¿Vale? Ahora dentro del tecla bueno, dentro del tecla dentro del Timble Connect también dentro del tecla tenéis este visor. ¿Vale? Este es un visor que os permitirá pues enseñar un poquito mejor vuestra nave ¿Vale? Sin tener que enseñarlo a lo mejor pues por colores. ¿Vale? Y aquí pues bueno podéis ponerle otras capturas ¿Vale? Otras capturas de pantalla podéis indicar la sombra en qué posición va a estar y también la profundidad del suelo o bueno más que nada del sol ¿Vale? para saber si es de noche de día etcétera ¿Vale? Y obviamente pues todo esto se puede guardar en capturas ¿Vale? Vamos a dar más ¿Vale? Y entonces luego se puede hacer una presentación desde esta o podemos darle más velocidad también en el tiempo y se va acercando hacia la otra digamos imagen que hemos capturado ¿Vale? Obviamente pues tendríamos que incrementar el tiempo ¿No? Va un poquito lento Muy bien Entonces esto sería el visualizador dentro del Timber Connect que también lo tenéis dentro del texto ¿Vale? Bien entonces hemos visto estamos ya en esta diapositiva en la que hemos visto en link cómo enviar un link a nuestros clientes ¿Vale? O a clientes de otras puede ser de otras compañías o incluso queremos que la fábrica solo vea ese SIFT y luego también cómo podemos coordinar dentro del escritorio ¿Vale? Con la serie de carpetas es igual que en el que en el con el Timber Connect ¿Vale? ¿Vale? Y también hemos visto el visualizador ¿Vale? Ahora para enseñaros las últimas herramientas que quedarían que serían el status sharing y el linking document necesitamos conocer las licencias que disponemos en Trimble Coin ¿Vale? En este caso tenemos tres tipos de licencias ¿Vale? Una que es una licencia personal ¿Vale? Es una licencia gratuita ¿Vale? Con una limitación de 10 gigas y con un máximo de 5 personas al mismo tiempo y un máximo de un proyecto por usuario ¿Vale? Bueno esto va bien para conocer la herramienta para practicar con ella incluso poner nuestros primeros proyectos pero se quedaría algo corta ¿Vale? Luego tenéis la licencia business que como veis lo que os comentaba las herramientas de status sharing organizador connect browser and property sets solo serían visualizadores ¿Vale? Y esta licencia no tiene limitación son de espacio ¿Vale? Sino que son licencias flotantes y entonces es para un usuario al tiempo ¿Vale? La otra licencia la que tiene acceso a todo y limitada es la licencia de business premium ¿Vale? Esta licencia es la que tienen todos los usuarios por estar en mantenimiento con el tecla es decir si tienes el tecla gratuitamente tienes esta licencia de treatment connect durante este año ¿Vale? Entonces eso nos permitiría pues utilizar estas herramientas sobre todo de status sharing el organizador el property sets ¿Vale? Que son las más puntuales ¿Vale? Entonces vamos a ver un poquito cómo funcionan estas herramientas ¿Vale? Vamos a vincular los planos desde el tecla trimblecone veremos la parte híbrida de los planos que ya hemos visto un poquito con la viga canalón y el plano de WG y los estados y los estados el organizador y el property sets ¿Vale? Entonces vamos a a verlo primero vamos al tecla donde vamos a ver la exportación ¿Vale? Nosotros en el tecla obviamente nos hemos hecho los planos si vamos a dibujos de informes gestión tenemos todos nuestros nuestros planos de unidad de colada ¿Vale? no tienen por qué estar exportados a pdf sino simplemente creados ¿Vale? Entonces aquí tenemos que ir a tecla warehouse supongo que conocéis la plataforma tecla warehouse que es nuestra biblioteca online ¿Vale? Y aquí pues vamos a buscar vamos a buscar la herramienta de linking documents to trimblecoin ¿Vale? Entonces clicamos a este plugin ¿Vale? se nos arreglirá obviamente tenemos que estar registrados y nuestra contraseña activa ¿Vale? Y aquí lo que vamos a decirle es bien ¿A qué proyecto porque ya lo tenemos creado en trimblecone ¿A qué proyecto queremos enviar esos planos? Pues a CSNAVE prefabricada de la versión 2019 que es el nombre que yo le he dado a mi proyecto aquí la ubicación de los archivos ¿Vale? Podemos darle al más crear más carpetas y ¿A qué IFC se va a vincular? Pues al IFC de NAVE es el mismo nombre que tenía no hay más dentro de ese proyecto ¿Vale? Si hubiera más pues escogeríamos al que lo queremos añadir y aquí le diremos que queremos exportar los planos de unidad colada no estamos en acero por tanto no exportaremos los planos de conjunto ni de parte si fuera así lo podemos exportar y le diremos exportar planos generales si no hay planos generales pues no se exportan ¿Vale? Después en la parte inferior aquí le indicaremos que queremos exportar tanto que nos genere PDFs y DWG ¿Vale? Y aquí qué tipo de configuración es la que queremos usar ¿Vale? Digo que configuración porque por ejemplo en ese que hemos visto antes desde WG yo no quiero ver los cajetines entonces no lo he puesto y aquí le daría exportar ¿Vale? Esto iría generando todos los PDFs en carpetas ¿Vale? No dentro del modelo sino en Trimble Connect ¿Vale? Volvamos a Trimble Connect Desktop ¿Vale? Y aquí veremos que nos habrá creado el linking documents to connect ¿Vale? Es una carpeta simplemente pero luego tendremos la carpeta drawings donde habrá todos los ficheros de XF ¿Vale? Y todos los ficheros en PDF tanto del cache unit como perdón como general dados ¿Vale? Pero lo más interesante de todo no es que lo haya creado y lo haya colgado es que si nosotros vamos al modelo y seleccionamos un objeto voy a seleccionar este mismo botón derecho aquí veremos todos los planos que estaban en donde se encuentra este objeto y que por tanto lo ha relacionado y lo tenemos todo centralizado es lo que comentabas al principio donde tenemos estructuradas nuestra carpeta en el servidor eso es donde lo tenéis ahora pero en este momento lo tendríais también en Trimble Connect muy fácilmente seleccionando el elemento podéis ver en cuantos planos y en cuantos PDF aparece este elemento ¿Vale? Lo cual es muy fácil de buscar aparece en un plano de replanteo en un plano de cimentación en un plano de cubierta forjado fachada y no tan solo eso sino que con botón derecho podemos abrir directamente ese plano ¿Vale? Así que lo rápido que puede ser buscar un elemento pues simplemente siempre pones botón derecho y seleccionas el objeto y ahí ya lo tendrías ¿Vale? Y con todo pasa con todos los elementos ¿Vale? Que vosotros lo tenéis ahí luego lo que os comentaba podéis coordinar seleccionando el modelo cuál es el plano en AutoCAD que queréis junto con el elemento de esta manera que yo ya tengo unos cuantos visibles pues podéis ver solo estos elementos ¿Vale? Los podéis seleccionar y hacer solo visibles ¿Vale? Aquí le diríamos por ejemplo ¿Vale? No lo he hecho visible ¿Vale? Pero aquí veríamos digamos todos estos objetos ¿Vale? Con la viga delta y con el plano de de la viga delta digamos en en AutoCAD ¿Vale? Entonces le diríamos mostrar solo le indicamos y tenéis vuestro elemento ¿Vale? Fácilmente en la obra pueden bueno tanto en la obra como en la fábrica pues pueden ver que todo encaja pues a la perfección ¿Vale? Lo que os comentaba aquí pues podéis ir haciendo eh vuestros grupos ¿Vale? Podéis crear vuestras vistas dándole al más por ejemplo delta en este caso era la dp1 ¿Vale? y la la tendríamos aquí ¿Vale? También podéis eliminar las vistas que no queráis y podéis crear pues subgrupos ¿Vale? Un subgrupo simplemente se arrastra sobre un grupo y os crearía un subgrupo ¿Vale? Muy bien y esto obviamente si botón derecho lo podéis compartir con cualquier compañero ¿Vale? Yo en mi caso como comentábamos modelos híbridos si voy a modelos compartidos ¿Vale? otro compañero pues ha creado ya todas estas vistas si yo estoy replanteando imaginaros que estáis en obra pues aquí podéis ver perfectamente pues como van estos pilares ¿Vale? Si fijaros que nos aparece un papel sobre el pilar eso significa que estos pilares tienen adjuntos pdf si no lo queréis pues podéis ocultar los vínculos de los objetos ¿Vale? y aquí pues ya tendréis vuestro modelo híbrido lo podéis ver en planta ¿Vale? o lo podéis en 3D o en planta ¿Vale? También está bien para hacer replanteos de cimentaciones o simplemente para ver el reparto de la placa de alveolares ver que todo encaja correctamente incluso detectar errores ¿Vale? Por ejemplo sin más no sé aquí por ejemplo que si estos estribos pasaran o cualquier cosa pues se podría detectar y hacer incluso la validación del proyecto todo desde el trimble con ¿Vale? Muy bien y ahora ya por último nos quedaría más un poco justo de tiempo lo que es los estados y el editor y los proper presets vamos rápidamente a ver los estados ¿Los estados qué significa? Imaginemos que somos una fábrica nosotros aquí por ejemplo querríamos ver o sea bueno más que ver perdón que me he equivocado sería indicar qué objetos están construidos qué objetos están sin construir ¿Vale? y para ello necesitamos una herramienta que se llama status sharing ¿Vale? esto es que tú puedes hacer una planificación en Trimble Connect ¿Vale? por ejemplo seguramente tenéis una gente que planifica ¿Vale? y esta persona puede asignar fechas ¿Vale? de cuando se inicia un objeto y cuando se termina o incluso de si está parado o si está si tiene un problema ¿Vale? o lo que sea yo por ejemplo aquí he creado tres estados uno que es oficina técnica en donde fijaros que va cambiando el color de los objetos ¿Vale? y aquí pues podemos ver los que están creados ¿Vale? que son los verdes los que están ya terminados y los que están en proceso de diseño o los que estarían en fase de planilla ¿Vale? lo mismo pasa con montaje estos ya están montados el resto que está en gris no está ni traído a la obra por ejemplo podría haber otro aquí que fuera podemos tener hasta seis estados ¿Vale? donde nosotros podemos indicar unas fechas ¿Vale? y entonces aquí y después también tenéis la fábrica ¿En qué situación está la fábrica? pues tiene todos estos ya creados y estos les faltan en todo momento podéis saber vuestra obra en qué situación está y en qué fecha ¿Vale? esto lo podéis hacer dentro de Invelcone y esto se verá reflejado dentro del tecla cierro esto para abrir el status sharing lo abro aquí ¿Vale? y aquí tengo lo mismo que tenía dentro de Invelcone ¿Vale? entonces si yo hago un cambio dentro de tecla aparecerá en Invelcone entonces todo esto de aquí la fábrica lo que se aumentaba el montaje ¿Vale? y es fácil indicar que estaba por ejemplo por ejemplo habíamos dicho pues que en fase de montaje vamos a activar y activar un momentito ¿Vale? que en fase de montaje pues vamos a montar este por ejemplo ¿Vale? entonces es simplemente seleccionáis seleccionamos este objeto ¿Vale? y le indicamos pues que en fase de montaje está iniciado ¿Vale? y se inicia en este día ¿Vale? simplemente pues tenéis que tener en cuenta pues el día si no queríais ese día pues había que escoger un día en concreto ¿Vale? y eso se va a escribir en unos atributos ¿Vale? entonces eso por un lado así con esta herramienta es como nosotros le diríamos en qué estado está cada elemento pero dentro del organizador dentro de lo que es el tecla y también lo tendríais dentro de lo que es el trimblecone que aquí es esto es organizador tecla luego veremos organizador trimblecone aquí esta herramienta está súper bien porque tenemos todos los objetos actualizados al momento nosotros podemos tener nuestra obra actualizada ¿Vale? y aquí lo que os comentaba tenemos los mismos estados que hemos creado en estatus ¿Vale? entonces tenemos en fase de diseño todos los que están completados ¿Vale? si vamos aquí vemos nuestra planificación de cuando estaba planificada el empezar cuando estaba planificado el finalizar y las actuales ¿Vale? estas son las que hemos añadido mediante mediante el status sharing que obviamente la planificada debería ser o podría ser la de la actual ¿Vale? la actual entonces estas dos columnas nos las podríamos saltar ¿Vale? pero bueno aquí rápidamente pues podríamos saber que está completado en fábrica ¿Vale? que está empezado en fábrica ¿Vale? y que es lo que se ha empezado a montar y si tienen algo pendiente pues a lo mejor no tienen nada y están por nosotros ¿Vale? entonces desde aquí pues os digo que estaría muy bien que lo mirarais ¿Vale? Genial vamos a seguir vamos a ver los dos últimos puntos que serían ahora vamos a ir en el Invel Connect Web y aquí vamos a ver los Properties Sets ¿Vale? que ya entramos ya en lo que es el Comand Data Environment y el los Properties Sets y el y el organizador del Procter de Invel Connect ¿Vale? entonces esto lo quito ¿Vale? ya tenemos aquí nuestro nuestro visor y entonces lo que os comentaba ¿Vale? el organizador del Trimble Connect aquí tenemos organizador donde tú puedes crear un grupo con los diferentes grupos y una tabla ¿Vale? es interesante para que podamos añadir todos estos objetos ya en en una en una tabla ¿Vale? entonces fijaros por defecto nos viene una un cuadro que es de Pau ¿Vale? pero nosotros por ejemplo podemos crear otro ¿Vale? otro yo me he creado uno que es Cast Journey donde me dice el volumen de la pieza el peso de la pieza y la longitud ¿Vale? aquí yo lo tengo ordenado por nombre esto lo podemos cambiar si vamos a a pilares que en realidad sería como tabla o no sé entonces aquí es donde nosotros vemos los atributos que nosotros queremos ver lo que os comentaba volumen peso y longitud y aquí los los atributos que no hemos usado ¿Vale? como por ejemplo podría ser Cast Journey name o el ancho o no sé cualquiera de estos ¿Vale? entonces si por ejemplo queremos uno simplemente lo arrastramos y aquí podemos darle un nombre ¿Vale? podemos darle Cast Unit 2 ¿Vale? ¿Vale? por ejemplo no no Unit ¿Vale? Muy bien y aquí le damos a guardar a aceptar y ya tendremos nuestra nueva tabla además con nuestro total de anchos porque obviamente estos son grupos ¿Vale? y dentro de este grupo pues cada uno tiene su ancho y te hace un total ¿Vale? si queremos por ejemplo eliminar por ejemplo yo aquí tenía uno que era con área y lo quiero eliminar pues vengo aquí le doy a eliminar a aceptar a aceptar y ya no ya no existe esa tabla ¿Vale? existirá las dos tablas que tenía anteriormente ¿Vale? entonces esto también va bien porque yo podría seleccionar por ejemplo todas las placas alveolares muy rápidamente ¿Vale? si yo por ejemplo voy a alveolar botón derecho seleccionar en el 3D ¿Vale? ya lo tengo aquí seleccionado y en el organizador arriba yo podría añadir una subcategoría a la categoría de nombre por ejemplo ¿Vale? entonces aquí iría a añadir un subgrupo que aquí le puedo indicar otro nombre alveolar por ejemplo ¿Vale? y aquí le diré perdón que se me ha deseleccionado de aquí ¿Vale? y aquí le digo añadir los vínculos de los objetos ¿Vale? entonces aquí yo ya tendría pico sobre esto y automáticamente me salen seleccionados estos elementos ¿Vale? podéis crear otro grupo yendo simplemente a más y os creará un grupo y vas aquí y subgrupo y así crearíais como unos registros ¿Vale? como un un organizador de vuestro proyecto dentro de Tinder Connect pero no acaba aquí además nosotros podemos poner los property sets ¿Qué son los property sets? aquí habría como una discusión entre qué es mejor el status lo que hemos visto antes bueno es que es diferente el status sharing o los property sets a ver el status sharing va bien porque escribe unas fechas ¿Vale? podemos ver cuando está finalizado cuando está terminado cuando está pausado ¿Vale? pero en los property sets si vamos nosotros a crear una biblioteca de conjunto de propiedades ¿Vale? aquí nosotros podemos crear una biblioteca con estados ¿Vale? por ejemplo yo aquí ya tengo un estado creado que se llama estado obra montaje ¿Vale? y en donde yo le puedo añadir a cada objeto que esto estaría bien para la obra de saber si está pues no lo sé desconocido si está montado o si no está montado verdadero o falso ¿Vale? por ejemplo si yo voy a a publicar o bueno mejor vamos a la biblioteca vamos a crear una nueva biblioteca ¿Vale? vamos a crear una nueva biblioteca pues que sea fábrica por ejemplo ¿Vale? y vamos a darle al más ¿Vale? dentro de la fábrica ¿Vale? vamos a asignar una propiedad que esta propiedad va a ser por ejemplo ferralla y aquí le vamos a decir true false o podríamos añadir una fecha o un enlace o un número lo que nosotros queramos aquí por ejemplo yo le voy a decir verdadero o falso e incluir si está hecho o no o está desconocido ¿Vale? me molesta un poquitín aquí ¿Vale? muy bien publicar ¿Vale? dentro de podemos añadir otro añadir más propiedades aquí podemos decir hormigonado o poner más fases ¿Vale? y aquí pues si está hormigonado o no y desconocido muy bien publicamos también entonces ya tenemos digamos dos dos fases vamos a entrar nuevamente en el en el modelo estas ventanas y ahora lo que vamos a hacer es que en un elemento nosotros le podemos indicar a ver en qué situación está ¿Vale? por ejemplo podemos indicar este pilar de aquí ¿Vale? Vamos a verlo vamos a ir seleccionamos el objeto ¿Vale? y vamos aquí a ver panel de propiedades esto lo voy a apagar ¿Vale? y entonces aquí vamos al primer opción que es de propiedades y vemos y vemos que tenemos la obra que yo tenía antes que yo le había dicho pues que ya estaba montado pues obviamente la fase de prácticas bueno aquí se me ha colado uno pero en la fase de ferralla aquí le podemos indicar pues que ya está obviamente ferrallado hormigonado le diremos pues que terminado ¿Vale? entonces al entrar al property set le diremos que verdadero ya está terminado los dos ¿Vale? de esta manera nosotros aquí podríamos ver ¿Vale? que la fase de montaje ya está terminada y la fase de ferralla y hormigonado también está terminada que sería la fase de fábrica ¿Vale? aquí pues he tenido un error ¿Vale? y tendríamos que ir aquí perdón aquí para modificar el nombre y ponerle pues ferralla fábrica aquí le podemos cambiar el nombre estado de ¿Vale? 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 entonces así se vería se vería mejor el elemento cuando vayamos aquí a consultar bueno hay que actualizar el modelo hasta que estamos en un momento y ya con esto ya termino se me va un poco de tiempo me parece me parece importante bien ya lo tenemos aquí ¿Vale? nos vamos al panel de información y aquí tenemos el estado de la fábrica que ya está ferrallado hormigonado y el estado de montado que ya está en verdadero ya está montado ¿Vale? muy bien pues esos serían los properties sets del organizador para hacer nuestra estructura del modelo ¿Vale? con nuestra tabla ¿Vale? entonces bueno volviendo ya a lo último de la presentación bueno nosotros como ConstruzOv tenemos nuestro curso online ¿Vale? del Command Data Environment de Trimble Connect ¿Vale? donde podéis ver todas las funcionalidades de Trimble Connect que aquí hemos visto una pincelada con una hora cómo podemos comunicarnos gestión de vistas o creación de vistas ¿Vale? cómo podéis usar tanto la web el escritorio o el móvil ¿Vale? y luego tenéis una extensión aparte que es ver un poco el flujo más detalladamente vamos a ver cómo podemos planificar con Trimble Connect cómo podemos enlazar tanto la fábrica como la oficina técnica ¿Vale? en este caso pues sería la fase 2 que sería para prefabricador hormigón pero bueno si hay alguien en el webinar que no sea prefabricador pues tenéis otro como análisis de diseño o constructoras ¿Vale? os animo es gratuito ¿Vale? os animo a que los que hayáis iniciado en este webinar pues que lo hagáis ¿Vale? aprovechar ahora que también estamos en un momento raro pues para para esto y luego también bueno pues animaros a que tenemos nuestros cursos nuestro campus de ConstruSoft donde pues hay todo este abanico de posibilidades para para pues bueno para aprender más ¿No? como componentes personalizados en TECA el que este trabajo es fundamentos de hormigón o incluso fundamentos de acero para aprender un poco más sobre el programa y bueno quería daros las gracias y perdonar por alguna interrupción que ha habido durante el webinar y y nada cualquier pregunta que tengáis no sé si podemos ver Sí Cristina Sí dime Alejandro Nada si te parece vamos podemos abrir el chat por si alguien quiere hacer alguna pregunta si me permites yo de todo de toda tu exposición que ha sido bastante ilustrativa yo me quedaría con una de las últimas diapositivas donde establecías un control sobre las distintas fases el diseño la fabricación el montaje incluso se podría añadir la logística o sea lo que estamos haciendo es tener un control muy preciso de todas las unidades de obra en este caso prefabricado de hormigón en cada una de las etapas esto viene un poco a colación porque las últimas semanas estamos escuchando leyendo muchos llamamientos a la industrialización a la digitalización del sector de la construcción y hace muy poco leía una encuesta muy interesante que se ha hecho en varios países en España Francia Singapur que decía que la principal razón de los retrasos en los proyectos constructivos de ineficiencias se debía a la falta de colaboración lo que estáis vosotros de alguna manera es proporcionando una herramienta para evitar eso para que haya una coordinación y que sea mucho más eficaz y que se solvente muchos de los problemas que son muy habituales en la sobre yo tengo también que aquí el prefabricador puede participar en todas estas fases está concentrando un único agente al menos las unidades que son prefabricado de hormigón esto sería mucho más más resolutivo digo porque es una pregunta que hice en el último desayuno técnico recordarás que tú tienes una visión también de la construcción in situ del hormigón para que escucharas muy brevemente tú como lo ves sí sí o sea ha habido un cambio bastante bastante grande y sí que es verdad que ahora de cada vez más se está intentando pues llevar más tecnología a lo que es incluso la obra y bueno favorecerse de estas aplicaciones que al final no tienen un coste muy elevado y te facilitan te facilitan mucho la organización dentro de la propia obra es lo que hablábamos al principio ahora mismo pues también si solicitan un modelo IFT pues que de cada vez hay más versiones de cada vez hay más cambios y tener una gestión de todo esto pues facilita mucho mucho las tareas sobre todo y todos lo tenemos y todos lo vivimos que los cambios son son el mayor riesgo dentro de la obra ¿no? y sobre todo un prefabricador si te cambian la obra cinco veces y te quedas en una versión que no es la que tocaría pues ahí hay un problema después a la hora de montar y a la hora de de todo entonces sí que de cada vez vemos pues que que sí que las tanto las fábricas e incluso ya se está cerrando el vínculo entre ingeniería arquitectura y fabricantes de cada vez también se hacen menos modelos digamos no no construibles para pasar a modelos construibles que estas herramientas precisamente le ayudan a eso a tener un modelo sin error así que nada por mi parte lo dicho agradeceros la participación también a los asistentes pues muchas gracias a todos y lo he dicho Alejandro pues seguimos adelante claro que sí venga un saludo gracias hasta luego adiós adiós